bueno buenos días amigos de nuestro edificio espectacular en napoli ya dejamos lo que fue israel que nos trató con mucho 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 amor mucho cariño ok y ya estamos en la capital de la región italiana de campaña amigos estamos en nápoles nuestro primer día vamos a hacer desayuno que tenemos incluido en nuestro bien bien y hoy donde vamos a chuletita vamos a un lugar espectacular vamos a pompeya eso así le enseñamos los pormenores como pueden ir por su propia cuenta con trenes con toda la vaina posible imaginable pero primero a llenar el tanque chuletita tu primera vez en nápoles y eshamma bello guaglió te cachamos con los bigotes en el cappuccino chelita entonces ya terminamos nuestro desayuno que está incluido nuestro bien bien porque realmente clásico desayuno italiana amigo un cappuccino y cornito cuernito cornetto para decirlo la italiana lo que hay deliciosa verá que cuando te dicen cual quiere buta se lo llevarías todo honestamente pero mira si nosotros agarramos uno de pistache y uno de chocolate y ahorita nos vamos a ir caminando hacia la estación central que está aquí cerquita que está como a cinco o diez minutos caminando nosotros agarramos por eso por comodidad este bien y también porque era uno de los últimos que se quedan porque amigos nápoles tiene una demanda una demanda brutal está llena está así la ciudad está así de vida y nada vamos a la estación está un tren que se llama la circunvés duviana que conecta el árbol con sorrento y para exactamente en las excavaciones de pompeia también separaría en otras excavaciones de la época romana que el colano que muy bonito pero tomás amos de pompeia lo más grande pompeia así que vamos a pompear a pompeia te parece chiquita siempre primeramente llenar el tanquecito por favor y nada más rico que un buen café en este caso un cappuccino chiquita fascinada y ahorita vamos a vivir junto la experiencia que una de las más traumáticas creo por estar en napoli que cruzar la calle donde no existe en semáforo porque tenemos señores tenemos que pelear por nuestra vida amigos aquí cruzando que están en moto de cualquier lado vamos vamos chiquita sin piedad si estamos en la espera un segundo dale 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 si no te mueves no te pones no lo fai o no lo fai 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 non lo fai chi si ferma è perduto ciuletita chi si ferma è perduto Somos sobrevistos. Gracias. Gracias, a la izquierda. Para la estación es la izquierda, no? Para la estación es igual. No, somos iguales que nosotros. Gracias. Ya nos estamos perdiendo. Lo mejor que puedes hacer cuando llegas a un lugar con esta intensidad es unirte a los locales no puedes querer hacer tus reglas así que al lugar que fueres es lo que vienes únete a ellos aquí no existe el esperar no sobre todo por las calles eres un peatón amigos tienes que luchar por tu supervivencia ok sobre todo porque el nápoles tiene tiene bastante bastante tráfico bastante caótica en la ciudad grande hace como un millón y medio de habitantes y le vamos a dar más más detalles históricos en los siguientes vídeos hoy vamos a enfocarlo mayormente en pompey así que no hablamos mucho de la ciudad de nápoles pero era justo en este área como un pequeño contexto contexto histórico ok un millón y medio de personas viven en esta ciudad no son tantas pero son bastantes y ahorita vamos a ver cómo llegamos entonces a la estación central que creo que está aquí al final amigos vamos al tren para pompeia que pompeia es una ciudad con mucha importancia histórica primeramente porque uno de los sitios romano mejor conservados y sobre todo porque porque desafortunadamente la mayoría de sus habitantes terminaron matados por la erupción del volcán vesuvio que para los amigos de monterrey sería el cerro de la silla por su forma icónica y característica ok aquí arriesgamos la vida en cualquier momento así que chulo vamos a ver cómo donde se donde se agarran los los trenes los costos y toda la vaina ok listo chulo entonces ya llegamos a lo que es la plaza de giuseppe garibaldi allá se ve el liberador de los dos mundos porque giuseppe garibaldi es famoso tanto aquí en italia porque fue el que junto italia la hizo una un país único y también reconocido en méxico en cuba porque fue uno de los revolucionarios más grandes que junto y ayudó a liberar muchos países de lo que fue la las conquistas y amigos en frente en frente de nosotros ya tenemos la estación vamos a ver ahorita a dónde tenemos que ir a agarrar los trenes allá enfrente no sé si se logra ver la silueta ok la silueta del vesuvio como le decía el cerro de la silla para los amigos de monterrey básicamente porque si la forma recuerda de la silla y recordamos que el vesuvio amigo es uno de los volcanes más más peligroso todavía porque sigue estando el pericolosísimo amigos y es uno de los pocos vulcanes que sigue que sigue funcionando que sigue activo y en cualquier momento podría sumergir con la lava otra vez toda esta área circunstancia aquí a la ciudad de nápoles y hacer otra tragedia esperamos que no suceda mientras nosotros estamos por acá pero es una realidad que podría suceder en cualquier momento así que basta con los preámbulos chicos vas a con los datos así vas a con los datos de preparación vamos a ver costos del tren como es el tren para ir hacia pompeio y todos los pormenores chulo ya más bello dios huevo y huevo esto chulo entonces mira nosotros lo que necesitamos agarras esta que dice circunvesuviana, ok? Yo sé que Chiletita se está dejando llamar, porque mira, aquí tenemos lo que es una galleria con mucha tierra, pero ya de regreso no pararemos Chiletita, porque Chiletita ya vi a sus tiendas favoritas con el 70% de descuento, así que llamar mai, te va a conquistar mi Chiletita, ¿verdad? Porque si tenemos llamar mai en México, pero nunca sacan nunca sacan todo este descuento, así que vamos ahora dirección circunvesuviana, circunvesuviana es el tren, un tren rápido que pasa alrededor de los pueblos que dan la vuelta al Vesuvio, por eso circunvesuviana, o sea que da alrededor del Vesuvio, ¿verdad? Yo yo ¿verdad? Yo sé de la vuelta a costo, el tren sale, el nuestro tren sale en media hora, así que venimos con tiempo, pero que tiene tiempo no pierda tiempo, Chiletita, ¿sabes? Chiletita, ¿sabes? Entonces el boleto comprado, el boleto comprado Chiletita, el tren sale en un 20 minutos, así que vamos todavía a dar una vuelta para acá, para ver que podemos encontrar en la estación, porque sí, sí está masiva y sí están muchas cosas, muchas cosas para ver, hoy es un día complicado, porque hoy es día de huelga, aquí por lo que trabajan las ferrovías, y honestamente la huelga, la huelga es algo típico en Italia, tengo que confesar amigos, pero como en México, las marchas, las marchas que dan en el zócalo siempre, siempre son a la orden del día, ¿ok? Pero ya tenemos el boleto tanto de ida como de vuelta, el boleto del tren te sale 3,30 euros por tramo, por persona, que honestamente es súper, súper decente, vamos a ver cómo son los trenes, ¿ok? Porque nunca se sabe y a ver cómo es el sitio de Pompeya, Chiletita, ¿eh? Lo que sí nos aconsejaron de regresar temprano, para no tener problema de perdernos trenes o que no estén tren de vuelta, ¿ok? Así que seguimos disfrutando chulos. ¡Votita, lo logramo! ¡Ey! Ahora ya está convalidado, recordati siempre que aquí tenemos que hacerlo, amigo, porque si no pasa el ticket, lo puedes entrar. Pero cada vez que tú compras un boleto de tren en Italia, tienes que pasarlo, meterlo dentro en una maquinita que te lo convalida, ¿ok? Y ojo a la masividad. Todo el mundo va a querer ir a Pompeya, amigos. Va a ser divertido, va a ser una sobrevivencia. Esta es la estación y aquí es de donde sale todo, amigos. Mira, aquí estamos. Vamos ahorita nosotros a Pompeya. A ver qué sucede, chulos, a ver cómo es el tren, cómo sobrevivimos y toda la vaina. ¡Oh, Givetita! ¿Como va? ¡Oh, Givetita, llegué al tren! ¿Se ve esta medio decente? ¿Se ve? El tren se ve comune decente, vamos a probar las emociones y esta mejor. Quasi voy a encontrar el tren para resitando, ¿verdad? ¡Oh, Givetita! Quien sabe! Eh, lo siano, lo siano, lo siano. Premere push. Push. Push, push. Dai, dai, que ci sientan. Dai, dai, muovete, 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 que ci sentiamo tutti. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Oh, il tre è molto buono. Se ve... Se ve moderno, se ve moderno. Descente, descente. De sente, per lo che le ci date. Grazie a tutti. Questa è la zona del Siena Santillua. Quindi ora, ci sono una bella ora di cammino. Rapido. Vamos a risultate il panorama. E lo che ponemos è subrayato. Nápoles está invadida de todas las nacionalidades del mundo también. La ONU nos visita por todo. No, 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 este viaje ha sido súper, y es fantástico, al contrario, amigos, somos súper felices de esto. Algo que les podemos recomendar es, no tengan miedo a viajar, la verdad es que es algo increíble, ya no somos edilistas, todo el mundo somos, no todos, pero la gran mayoría somos viajeros, nos dedicamos a conocer lugares increíbles, ya perdimos el miedo de no saber qué hacer o no saber comunicarnos, nosotros en Israel encontramos y descargamos la app de Google, que no es ninguna publicidad pagada, pero si tú pones la cámara con el traductor, te traduce el momento, entonces puedes estar leyendo lo que dice, aunque no hablamos hebreo, y lo supimos entender perfecto y nos comunicamos perfecto, así que no tengan miedo, viajen y disfruten, la vida es una... Esta noche, Tita, ¿por qué tú podías tener el Translator? No, le recomendamos hacer una tarjeta, una Isimo, una tarjeta virtual para cuando viajas, para que desde el momento cero, que tú llegas a un país y ya tengas datos en tu celular, realmente no puedes hacer llamadas, pero puedes usar el WhatsApp, o puedes usar internet, nosotros, así es, nosotros usamos la de Olafly en esta mes, ya habíamos dado otra una vez de Airelof, son muchas opciones, Olafly nos ha sentido que es mejor, el mejor compromiso, porque, por ejemplo, nosotros pagamos 20 dólares por 5 días, pero de datos ilimitados, por ejemplo, si tú llegas y tienes que hacerte una cima, además te estará menos doble o triple de costo, ¿no? Así que, súper recomendado. Vamos a dejar la info aquí abajo, por si la quieres... No, en la descripción del video tiene un link, sé que no he pagado de nada, pero igual, ahí ya te puede servir. Ok, seguimos chulos ahora sí. ¡Vamos a Pompeya! Oye, chulos, guau, 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 guau. Don Chule se la mamó, error clamoroso, amigos, bajamos a la estación mala, pero es que pusieron una parada más que no estaba prevista en el timetable, honestamente, yo me bajé, traigo de la histería de bajar. De la emoción. Es que yo me fijé en el timetable que había descargado, pero, pues, no fue así. Pero está bien, amigos, al final estamos aquí, descansamos, no bajamos con todo lo demás, igual el siguiente tren no está tan lleno, ok, porque ya van a estar las soluciones de la mañana y nos vamos a cocinar, ok, pero, pero es parte del show al final. Así que para ti la fermata oficial donde tiene que parar, amigo, es Pompey Scavi Villa de Misteri, ok. Nosotros vimos Villa Regina, yo vi, porque Chietita no tiene ninguna culpa, amigos. Yo vi Villa de Misteri, me bajé y la cagué. Así que, bueno, para que tú así no la vas a cagar, amigo. Y nada, ahorita esperamos 20 minutos acá, el próximo tren, ojalá que llegue. Y si no, y si no, y si no, y si no, amigo, le doy una vista del Vesuvio de este lado, porque mira, aquí así se ve propio brutal como es el cono, el cono del volcán, amigos. Y es algo que al final es una amenaza constante, como ya decíamos, por toda la, el área de acá, ok. Algo importante para recordarle, Hercolano es propio abajo del, del Vesuvio de Pompey, es un poquito más adelante, pero imagínense todo el trayecto que hizo la lava y qué impresionante que tiene que haber sido la erupción para que desde allá la lava se bajara y cubriera toda, 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 toda esta área, sí. Imagínate que tú estabas durmiendo y llegaba, llegó la lava y te, y te, y te cubrió y te moriste así. Pero eso lo vamos a ver ahora, si lograremos llegar a Pompey, amigo. ¡Chao, chulo! ¡Chao, chulo! Ahora sí, podemos corroborar que sí estamos en el lugar correcto, amigo. Mira, Pompey, Scami, Villa de Misteri. La verdad que era dos minutos después de la estación que perdimos, pero pues al final lo que sí sucedió es que el tren estaba medio vacío, con fondo como iba antes, así que... Así que seguramente vamos a estar más cómodos para la entrada y mira, directamente desde acá tú llegas y ya está el sitio arqueológico, así que vamos a ver ahorita el costo de entrada y aprovechamos unas cuantas horas para visitar una ciudad histórica. Otro momento increíble que compartimos con ustedes, amigos chulos. Listo, chulos, entonces ya estamos boleteados, ¿cuál es el boleto chulos? ¿Cuánta partita? ¡Ventidós! 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 ¡Ventidós euros por persona y literal sale de la estación! Aquí te venden los tickets y a 50 metros está la entrada. Tiene la opción también de hacer la visita guiada que dura como dos horas y tiene un costo de 44 euros por persona. Y aquí si quieres puedes dar también un tour que te traje al Vesuvio. La verdad es que nosotros no nos interesa, venimos a visitar el sitio arqueológico, así que vamos, damos una vuelta, tenemos tres horas de cachito para que regresamos con el treno y la verdad es que no te puedes perder, porque 50 metros de acá el sitio y aquí la estación para regresar de vuelta a Nápoles, así que disfrutamos. ¡Chao, chuletita! ¡Vamos! Listo, chula, entonces vamos caminando. Afuera tienes unos restaurantitos, claramente tienes una tendita donde puedes comprar recuerdos y regalitos, ¿ok? Parece un poquito el ambiente que está afuera de Éfeso, ¿no?, cuando fuimos a Izmir. Y ahorita vamos a ver lo que podemos comprender, claramente, si tomas el guía y no sabes nada de nada de nada de Pompeya, es importante para que tú comprendas lo que es la historia, ¿ok? Mira, nosotros vamos a entrar desde el ingreso superior, la puerta marina superior, ¿ok? Pueden ver acá, Scami de Pompeya, ingreso, entras. Y ojo, haber perdido el tren al final hizo que en un segundo tomábamos... Todo, todo sucede por algo, ¿no? Todo sucede por un porqué, amigos. Entonces, vamos a entrar y ya le damos todos los pormenores, todo lo que yo puedo hacer. Igual podemos hacer, podemos comprar un audioguía, ¿o no? Eso sí podría ser. Pero, vamos. Control de seguridad y entramos. Amigos, primer dato, el primer engaño de nuestra estancia en Nápoles. Nosotros compramos el bileto afuera, pero cuesta dos euros más que comprar el bileto oficial, porque aquí atrás de nosotros está la boletería oficial, amigos, y la entrada son 19. 19 euros, nosotros pagamos 21. Lo que está afuera, entonces, no es la oficial, amigos. Son una agencia de viaje, básicamente, ellos. Así que... No se dejen llevar. No se dejen llevar como hicimos nosotros. No. La verdad que todo el mundo, al final, entras y lo que ve, te deja llevar. Pero, sí, puedes venir aquí adentro y te cuesta dos euros menos. Síguete derecho y llega a la entrada oficial y compra tu boleto en el sitio. Sí. Lo bueno es que es solo dos euros. Me hubiera molestado si hubieran sido más. Pero el costo de un agua, ojo, entre los dos ya son cuatro euros. Pero, amigos, la biletería oficial ya está entrando al sitio. No te dejes engañar para lo de afuera, porfi. Ahorrate dos aguas. Malditos paisanos. Siempre inventan una forma para engañarnos. Y esto está muy malo porque tú, al final, te dejas llevar para que bajas del tren. Allá te dicen Popeye, Trademark y todo, pero no. La entrada oficial es aquí 19 euros. Listo, chulos. Entonces, ya entramos, ya dimos la primera vuelta en esta área, que el área que te recibe entrando, por lo menos por la entrada donde entramos nosotros, de la estación. Y esas son las termas suburbanas, ¿no? Entonces, esas son las termas de la gente trabajadora, vamos a decir. Ok. No de los buenos que tenían la lana para vivir en el centro de la ciudad. Pero, ya se puede ver, ya pudimos ver un ejemplo de lo que es, al final, la belleza de Pompeya, que se mantiene increíble. Gracias al hecho de que fue sepultada por la ceniza y por la lava del volcán, se mantienen perfectos los mosaicos del piso. Las pinturas de las paredes, es un brinco en la historia. Brutal. De hecho, hasta es mejor conservada a veces que ciertos sitios de Roma y otras ciudades romanas. Así que, vamos a ver ahorita la subida. Brutal, chuletita. Y a ver lo que más encontramos en esta ciudad milenaria. Qué bueno que te compraste el sombrero, ¿eh? Tips, eso sí. Sombrero y agua, a tenerla siempre, amigos. Y tenis. Tenis cómodo. Y no compres el boleto en cuanto sales de la estación, por favor. Sobre todo porque este dinero no se va a la conservación del sitio, ¿ok? Eso es importante, chulos. Guau, amigo, llegamos al foro que era como la... La plaza. La plaza principal de donde se distribuía luego toda la ciudad. La verdad es que se ve impresionante. Te puedes imaginar cómo era la vida, cómo era opulenta seguramente la ciudad que estaba cerca del mar. Así que era un puerto importante para lo que eran los antiguos romanos. Y muy pizaramente se ve de atrás la magnificencia del Vesuvio, que fue el mismo que condujo a la tragedia. Esa ciudad que a la final la hizo inmortal gracias a esta tragedia. Así que vamos a ver ahorita dónde podemos movernos. La verdad es que es masiva la presencia de turistas por acá. Me da mucho gusto como italiano que esté reactivando así de forma brutal el turismo en estas tierras. Lo único malo, no compres el boleto bajando del tren. Oye amigos, aquí pueden ver uno de los varios ejemplos que vamos a encontrar a lo largo de muchos lados. Aquí en la área de Pompeya. Estas son las personas que estuvieron sepultadas por la erupción del volcán. Y estos son los restos que se hacen como un... Ponen el yeso claramente en donde encontraron las personas y así podemos tener una idea de cómo la encontraron. Estas son personas que vivían su vida normal y se quedaron así, sorprendidas por la llegada del volcán. Así que estos son recordatorios para nosotros de lo que puede ser la potencia de la naturaleza y les damos un abrazo con mucho respeto. Cheletita, ¿cuál es tu primera impresión a ver los restos de las personas? Porque ojo, lo que veíamos antes son estatua de yeso, vamos a decir. Aquí sí tenemos los huesos y el cráneo de verdad de esta gente que sí se mantuvo. Aquí está fuerte, ¿eh? Cheletita. Muy. Cheletita la dejamos speechless. Pero al final, amigos, es una suerte hasta un cierto punto que podemos tener para tener una instantánea del último momento de vida que tuvieron hace más de 2.000 años. Porque la erupción fue en el año 60 antes de Cristo, amigos. Y entonces ya son 2.000, vamos por ahí, 2.200 años casi que sucedió esto. Esto hecho es increíble que todavía podemos tener estos resultados, estos recuerdos. Repito, no tenemos que olvidarnos que la naturaleza es la padrona y en cualquier momento no puede reducir así. Así que tenemos que respetarla, cuidarla, quererla y hacer lo posible para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Aunque muy impredecible, porque sobre todo la área de los volcanos y los temblores son cosas que no se pueden predecir. Así que el ideal sería no vivir muy cerca, por ejemplo, de volcanos activos. Aquí son muchísima gente, ya lo dijimos, que viven alrededor y lo que ha sucedido en esta época se podría volver a suceder sin problema. Uf, qué bonito, qué padre poder estar aquí y compartirlo con ustedes. ¡Chulo! Mi amigo, otra característica que tú puedes ver aquí de la ciudad. Aparte que lo bonito es que tú estás caminando de la ciudad literal y todas estas eran las casas de la gente normal. Así que tú sí puedes tener como este brinco en la historia de la ciudad, en la historia de Pompeya. Y una cosa que quería enseñarles, amigos, que es algo muy padre que se puede todavía comprender aquí en Pompeya. Pueden ver esto, que son como los cruces peatonales, ¿ok? Entre banqueta y banqueta. Esto era como para que tú puedas, mira, tú puedas cruzar así entre una calle y la otra, ¿ok? ¿Y por qué está la división así? Porque en esta época se usaban carruaje, claramente no se usaban en otro medio de transporte. Entonces aquí pasaban las ruedas del carruaje, la gente podía cruzar de una forma a la otra así. Y es algo increíble. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, amigos, una cosa, que la mayoría de las ciudades modernas tienen la influencia de las ciudades romanas. Todo viene desde esta época. Así que no porque yo soy italiano, pero tenemos que reconocer lo que fue dar a César, lo que es César en este caso de verdad. Y reconocer que esta es la base de toda la ciudad moderna que al final nosotros vivimos y disfrutamos, ¿ok? Seguimos disfrutando, amigos, la ciudad masiva. Mira, calles en donde sea, calles en donde sea. Y lo más increíble son estas fuentes, que es la fuente pública. Y están hechas en mármol. Increíble, increíble, chavetito, ¿no? Wow, amigos, encontramos, encontramos un panificio todavía por acá, mira. Y lo más increíble que puedes ver todavía, estos eran como los molinos, donde va a ir literal, molían los granos, ¿ok? Para poder preparar el pan, que lo iban a cocinar después aquí, en el horno, ¿ok? Mira, todavía se ve el horno, como está bien preservado, ¿ok? Increíble. Me fascina cómo están todavía los altos, así, este propio brinco, la puta identidad real de las personas, ¿ok? Siguen aquí lo que son los molinos, ¿ok? Probablemente aquí era donde almacenaban luego los panes o los granos que recibían. Y desde estas ventanas, amigos, era donde vendían a la gente, ¿ok? Porque, mira, estas ventanas están directamente en la calle, ¿ok? Y es donde tú podías pasar y pedías tu pan aquí, en la casa de... En la casa de Popidius, o como se llamaba el panadero por acá. Increíble. Me fascina que sí, aquí puedes moverte, puedes caminar, puedes entrar en todos los lados, puedes ver cómo eran las casas de los vecinos, ¿ok? Literalmente allá tenemos otros almacenamientos de otros profesionales, ¿ok? Y todo, todo, todas las casas, todas las casas eran conectadas entre sí, entre una, entre una y la otra. La verdad es que los espacios apretaditos en esta época, todo convivían de verdad, mano a mano, hombro a hombro. Y lo que sí, no eran, seguramente, los lugares más salubres y más sanos. Aunque tenía esternos, pero no tenía desagües ni nada. Así que, dato chulo, amigos. Y aquí pueden ver, proprio, el solco que dejaban los... la rueda de los carruajes, ¿ok? Que lo dejaban aquí, en el camino. Wow, qué fortuna, qué suerte poder compartir. Esto con ustedes chulo. Chuletita está speechless y solo tomando foto. Wow, chulos. Aquí encontramos una mega, mega, mega mansión. Aparte que encontramos la casa de Chuletita también, de Ariadna, que es masivísima. Y aquí encontramos una casa brutal, amigos. Podemos ver todavía la escrita que dice Ave, que era bienvenido en latino, amigos. Y esta es la entrada oficial, masiva. Se puede reconocer allá unos mosaicos brutales. Y tú ahorita, empieza desde acá tu recorrido. Y aquí, amigos, pueden ver todo lo que fue la opulencia de la época, ¿ok? Quien vivía acá, amigos, sí tenía bastante plata porque la extensión es brutal. Y los mármoles que se pueden encontrar en el piso y en todos los mosaicos llegaban de todo lo que era el imperio romano de la época. Así que el que está aquí, sí tenía lana. ¿No se sabe quién era? La llaman la Casa del Fauno, que es por esta estatua, que es una copia de la original. Pero, dato chulo, dato curioso, dato masivo. Ya que estamos entrando ahorita en el área de la ciudad, donde estaban los ricos. Los que tenían la lana, los que tenían la palanca. Amigos, un buen dato para saber es que adentro puedes encontrar fuentes así. Y algo que siempre encuentran en cualquier ciudad de Italia son las fuentes así públicas de agua potable. Pero no pensaba de encontrarla así adentro de la ciudad de Pompeya. Así que, mira, dato chulo. Aquí te traes tu agüita, la botella y nada más la rellena en las fuentes que encuentran por acá. Y yo le dije, qué bueno, ¿no? Gracias a Italia que siempre tiene fuentes de agua potable. Y esto viene siempre desde la época romana. Así que, gracias a los romanos que nos enseñaron y nos dejaron estos legados de cosas funcionales para nuestras ciudades. ¡Chulatita! 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 Vamos a subir ahora por la única torre que creo que existe todavía en la época, que era parte de las muras de la ciudad, que es la Torre de Mercurio, donde puedes empezar a tener una vista massiva, massiva de toda la ciudad. La subida se ve empeinada, se ve empeinativa. De aquí ya podemos tener una idea de lo que era Pompeya. Pero ahorita subimos y vamos a ver lo que se ve desde arriba. ¡Uff! ¡Cómo fue chulatita! Pues está faticoso. ¡Qué bien! ¡Qué romano! ¿Por qué los antiguos siempre conseguían tan empinados como las pirámides que tenemos nosotros en Yucatán? ¡Oh, sí! Ya subimos. Ya subimos, Chulatita. Lo logramos. Tenemos la vista mundial del Vesuvio. De atrás el Espana nos acompaña. aquí tenemos la vista de las muras antigua y mira lo que tenemos en frente de nosotros amigos, tenemos toda la ciudad de Pompeyas a nuestro pie la verdad que si se ve masiva, no tanto como me pensaba pero si se ve masiva y lo increíble que todavía está conservada así que podemos comprender como eran las estructuras de la ciudad en esta época wow, me sigue la pena subir para tener esta vista mundial wow amigos entramos en esta casa masiva también y aquí lo que puedes ver todavía lo que eran las tuberías las tuberías originales de la época porque generalmente de aquí pasaba el agua que daba el riego a los jardines aquí podemos ver ejemplos masivos de lo que son todavía de lo que son todavía los releves increíble todas las pinturas el piso el piso original de la época amigos wow wow que brinco la historia y aquí puedes ver lo que es esta casa que es una casa que fue descubierta y no fue no fue como saqueada con todo lo que son lo que fueron sus tesoros de hecho las estatus que las estatus que encontramos por acá son réplicas ok tipo estas como estas son réplicas ok de las originales pero las originales se pueden encontrar en el museo que está aquí dentro del sitio pero estos si son de la época amigos todos los lavados así de mármol wow que cosa maravillosa que brinco increíble en la historia oye entramos en una casa mundial la verdad que esta casa está brutal y increíble un dato que quiero compartirle que es algo que se encuentra en muchas en muchas en muchas entradas de las casas de la gente que tenía o sea vas a encontrar muchas veces una representación masculina con el miembro masculino bastante bastante signi bastante grande significamente grande no significa que estaba hablando del famoso de whatsapp o cosas así al contrario y tampoco que así era la realidad era una demostración de riqueza y de poder de hecho aquí se puede ver que el miembro está en la balanza con el dinero y es más fuerte el miembro del dinero ok entonces es como una representación de decir yo la tengo más grande que los demás entonces tengo más dinero que los demás ok y eso se encuentra en muchas muchas de las casas que están en el área de la ciudad que era el área de dinero de dinero y esta casa amigo es masivísima y de hecho acabamos de encontrar también un área de juegos lúdicos afuera de la cocina y es muy padre porque porque nos estaba explicando un guía nosotros no agarramos guía pero le hicimos una pregunta y nos respondió muy amablemente y nos comentaba que al final en esta época la gente no 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 hacía lo que tenía que hacer en sus habitaciones porque al final cada uno dormía en habitaciones diferentes tampoco se pesaba mucho ellos iban a lo que venían ok a lo que le daba su gana y le iban a dar dura contra el muro y aquí amigos él que vivía acá él si tenía una lanotota porque mira está lleno 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 de habitaciones de pinturas de murales una cosa abrumadora amigos una cosa increíble y que agradecidos que somos de poder todavía tener estos estos murales estas estas memorias históricas que podemos compartir con ustedes amigo yo sé que Nápoles ya está en tu paquete list no te puede perder Pompeya seguramente ya que vienes por acá un brinco en la historia brutal y Chiletita como sigue tu emoción de Pompeya cada vez es más porque está muy cañón está muy muy cañón muy pero si hay que venir a verlo hay que venir a verlo para creerlo wow chulo otra vista otra vista increíble del Vesuvio y una cosa que le queremos enseñar estos son los baños que puedes encontrar en el medio y honestamente si me da un poquito pega porque es un sitio tan increíble tener los baños así como de contenedores pero debo confesar algo parece ser que van a abrir un área de cafetería parece porque está como ahí arreglándose probablemente el área de cafetería ya está abierta y nunca la han restaurada igual no sé conociendo amigos conociendo a mi paisano conociendo a mi tierra es más fácil que está abierta y nunca la restaurada en el tiempo así que así que es un dato si puedes encontrar baños pero solo un poquito así como fue tu experiencia en el baño Julietita buena porque yo entré a un baño en donde hay un cambiador para bebés porque los otros estaban súper ocupados y limpio nada más que pues si no sería lo indicado porque yo no tengo un bebé y no lo voy a cambiar pero si no hay mucha gente pues aprovechalo así es pero lo que sí tienen acá te repito tiene una vista tiene una vista del Vesuvio brutal y tiene una vista todavía de toda la parte nueva ahorita estaba escuchando lo que lo que decía el guía de otro grupo que esta es una área que todavía no ha sido excavada completamente de hecho podemos ver que de la de la montaña aquí o aquí enfrente son muras entonces si aquí vienen a excavar probablemente quien sabe lo que se pueda encontrar y tienes una idea de cómo al final toda la ciudad antes estaba cubierta literal con la ceniza y con el resultado de la erupción del Vesuvio que siempre nuestro guía que le ha robado lo que decía su grupo nos comentaba que antes la montaña era mucho más alta y se ve el pedazo que le falta del Vesuvio es lo que eruptó y sumergió aquí la ciudad wow que 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 ah disculpa eruptó y salió en italiano porque erosionó erosionó creo que sí se dice erosionó si no pónganos aquí abajo como se dice pues el resultado de la de la de la cobertura del volcán amigos ya el calor es brutal amigos así que ya casi terminamos nuestra visita aquí por el sitio vamos a dar la última vuelta claramente verlo todo es complicado y la verdad al final llega un punto que no quiero decir que todo lo mismo pero porque cada lugar donde entras es un un nuevo descubrimiento una nueva un nuevo brinco en la historia exactamente así que vamos a ver lo que podemos encontrar más en nuestro camino tenemos una hora antes de que el tren salga así que vamos a ver qué más podemos encontrar por lo pronto en algún momento abrumador todo lo que puede ver pero agradecidos que podemos estar aquí verlo junto y compartirlo con ustedes y mira 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 si no vale la pena venir al baño para tener esta vista está increíble así es mira chulo chulo entonces ya llegamos a lo que es la última parte de la ciudad ya la recorrimos básicamente toda la chuletita chuletita ya hasta hasta pero lo que tenemos atrás mira atrás es donde se entrenaban los gladiadores amigos es la palestra donde los gladiadores se entrenaban y vamos a entrar juntos chuletita porque yo creo que allá si está si está la puerta de entrada para vivir junto a la emoción de lo que era entrar al anfiteatro seguramente no es tan masivo como otro que hemos visto pero seguramente es algo increíble sobre todo que haya que haya que siga más bien que siga así de pie porque no solo el coliseo en el anfiteatro en cada lugar romano estaba un espacio dedicado para los juegos que en este caso era el juego del hambre no el juego de los gladiadores para para entretener la población ojo no es tan chiquito ahí chuletita si se ve si se ve interesante si se ve masivo mira aquí están los caminos donde bajaban y donde caminaban los gladiadores o los animales antes de entrar a la pelea y wow mira wow no se esforzaron tanto hasta que las gradas así pero pueden tener una idea de lo que era el espacio ok seguramente las clases con más plata estaban en las partes de abajo mientras los más pobresones estaban en la parte de arriba wow wow increíble lo logramos chuletita recorrimos toda la ciudad esto si si se pudo señores recomendaciones casi finales si o si tienen que traer algo para taparse o cubrirse porque aunque está medio nublado la verdad es que el sol está brutal tráiganse una botella porque ya vieron que hay fuentes entonces pueden estar rellenando su botella con agüita nosotros no lo hicimos porque creímos que adentro había algún lugar donde comprar comida seguramente si habrá pero la verdad es que es tan grande que cuando llega el hambre o sea no hay como siempre pasa no hay donde comprar entonces yo personalmente me muero de hambre desde hace 40 minutos pero no hemos encontrado un lugar donde comprar algo así que te puedes comprar un panino están marcados en el mapa pero no existen donde fuimos al baño por ejemplo decía que había una cafetería pero la cafetería no existe entonces nosotros traemos una bolsa pequeña pero te puedes traer una pequeña backpack con un panini con tu agua bloqueador sí o sí zapato cómodo hay muchísimas mujeres con sandalia y con vestidito yo no digo que esté mal sobre todo para la foto pero te puedes traer un buen pantaloncito porque hay lugares en donde te puedes en donde te puedes agachar o algo y la verdad es que es incómodo las sandalias cero te puedes lastimar la verdad es que sí está bastante complicado el camino así que yo recomiendo zapato tipo tenis pantaloncito digo traemos nuestras camisas o nuestra ropa aunque está oscura no es tan 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 pesada entonces traete ropa ligera sí una gorra sí bloqueador sí botella para que puedas rellenar de agua panini y qué más don chule y muchas ganas de caminar ropa cómoda ropa cómoda y de preferencia no venga con niños por favor porque la verdad que no la van a pasar bien no la van a pasar bien y tú tampoco como papá la vas a disfrutar así que tráelos ya que estén más grandes o ya que puedan caminar y entiendan pero bueno esperamos que estas recomendaciones casi finales si vienes a Nápoles o si vienes a Pompey te sirvan para tu viaje y nada seguimos vamos a hacer otro camino para regresar a nuestro punto de salida a ver que encontramos más todavía no termina este video que emoción no me mates como hacían los variadores pero chao que buen outfit que buen outfit fiu fiu chulo nosotros salimos de un tren para meternos en otro ya regresamos en el área de donde salimos amigos de la estación pero ahorita que vamos a hacer vamos a agarrar la metro mañana que vamos a estar caminando por toda la ciudad la metro no la vamos a agarrar pero hoy vamos a agarrar la metro hacia ahorita la vamos a enseñar primeramente la estación de metropolitana más bonita del mundo mundial y la más instagrameada del mundo mundial ok y de allá vamos al mar para que vamos a ver el atardecer terminamos el mar chiquita necesita comer algo sustancioso así que vamos a ver lo que podemos encontrar mientras olvidamos todo lo que hay de la ciudad porque mañana en el próximo video para ti amigo le vamos a enseñar todo lo que podemos hacer vamos a estar caminando vamos a estar disfrutando de la ciudad de cada callecita de cada vehículo de cada cosa y sobre todo nos va a tocar amigos algo súper increíble que es la procesión de San Genaro que San Genaro es el patrón oficial de la ciudad así que amigos seguimos bajando vamos en el inframundo para ganar la metropolitana pero amigos vamos a ver ahorita la estación de metropolitana más bonita del mundo chuletita porque este día no termina nunca es interminable es interminable listo chulos entonces ya llegamos a lo que es la estación que la votaron como la estación más bonita del mundo mundial que es la estación de Toledo de la metropolitana y vamos a ver sí gracias vamos a ver como es acá la vista muy padre y la verdad que es una de las presentaciones de los rayos cósmicos que entran en la estación en el instagram recordemos el instagram de los chules amigos si quieren ver todos los videos de los rills que hace esta señorita quieren ver el detalle de los mosaicos síganme porque está oye como se llama nuestro instagram los chules vlog síganos a los chules vlog así no pueden encontrar amigos ya le cumplimos un fin llamada chile aunque yo voy a conocer la estación super bonita la escalera móvil más instagram del mundo y ya se gastó se gastó pero está super bonito ya terminó pueden subir y bajar cuantas veces quieran así es ya que no sales uno tiene que pagar ojo nos dijimos el costo de un viaje metropolitana para que tú lo sepas no existen boletos en mañana vamos a bajar otra vez para volver a subir de cárcel ok momentita vamos a bajar de vuelta amigos y en el momento les decimos los costos sí y así van a poder ver el detalle del mosaico ahorita que bajemos porque la verdad es que está precioso pero sí es muy rápido entonces los costos ¿cuánto cuesta? un viaje metropolitano en Napoléon no sé tú sabes 1,30€ Julietita acabamos de pagar 1,30€ es que Don Chula lo pagó esta vez 1,30€ son como 25 pesos más o menos y aquí de vuelta sube y baja baja y sube sube y baja aquí van a ver el detalle y baja y sube vean qué bonito está súper lindo en un cielo estrellado sí parece la parte más bonita viene ahora así es que estén atentos porque miren cómo se abre todo y se queda así sí es que eso sería como la representación de los rayos cósmicos parece otra cosa también parece lo que tú quisieras parecer pero mira desde allá sale la gente hola 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 ojalá que no lo lance nada porque desde arriba te pueden lanzarte todo ¿no? sí, claro no nunca se sabe lo que te pueden lanzarte desde arriba y lo felices vamos a subir vamos a subir última mirada de la Sicilieta vamos a subir mar porque mañana vamos ya tengo hambre pero puede decirle que todo el mundo único que se hace para caer sube vaca sube vaca sube vaca o corres como él jajaja wow chulo llegamos a ver el mar por fin chelettita no es probablemente el mar más bonito que vamos a ver en estos días aquí en Nápoles seguramente pero tenemos una postal increíble porque atrás tenemos el Vesuvio que fue protagonista del video de hoy entre todos los daños que hizo a la pobre Pompeya lo magnífico que se ve en su profundidad, en su majestuosidad aquí se ve que es como un puerto entre los carabinieri que son la policía aquí tenemos protección civil tenemos varias cosas y atrás tenemos el puerto comercial con los barcos de crucero así que chelettita consideraciones finales de este día para tu primer día efectivo en Nápoles incluyendo Pompeya y todo que nos espera en los próximos videos y que te gustó y que no te gustó de este día wow me encantó casi todo la verdad no, debo decir que me gustó todo consideraciones ya les hice varias con consideraciones atrás si no las has visto regrésate y vuelve a ver el video zapato cómodo seguro 100% sombrero cuando hace calorcito ahorita ya bajo el sol así que ya no es tan necesario bolsa una bolsa así cómoda así que tenla por ahí segura segura porque seguramente te encontrarás mucha gente Nápoles de verdad es un boom hoy en día y es brutalmente la cantidad de turistas que hay por acá es caro es caro así que comer y tomar no es caro pero moverte y hospedarte si es caro así que considera bien tus actividades como Don Chule hace y como Don Chule siempre les dice planea bien tus días para que obviamente puedas organizarte de la forma adecuada hay muchísimas cosas por ver este es el primer día en Nápoles efectivo porque no sé si yo llegamos muy tarde noche hoy es nuestro primer día efectivo mañana vamos a tener cosas increíbles por hacer así que no te pierdas ninguna ninguno de los videos de esta serie que vamos a estar aquí por 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 Nápoles dando vuelta porque vamos a ir a lugares espectaculares te van a encantar y siempre 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 y nunca te olvides de verte fashion y stylish porque si no te vas a sentir muy mal esto si amigo y mi última consideración no compres el boleto para Pompeya cuando sales de la estación de trenes yo me quedo con este highlight lo demás estuvo increíble fue un brinco en la historia brutal por quinta vez en el video no compres sexta la mía no compres el video si me quedo me quedo acá me quedo no por coda amigos solo para que pinche ganaya pinches paisanos italianos siempre tenemos que hacer la misma cosa amigos pero afuera de esto nos esperan días increíbles amigos encontramos un castillo hermoso también por acá que hoy está cerrado porque tenía un evento culinario así que entrará en el video de mañana y nada chulos chao dale like y pícale a la campanita chao chao ¡Pelo, güey! ¡Oh, güey, guayo! ¡Llamo a pelo, guayo!